Hola. Hola, buenas. Pues bueno, aquí tenemos un microvídeo, esta vez sí es pequeño, ¿eh? No es de esas veces que decimos que es pequeño y luego dura hora y media. Sí, luego dice eso y pasa. Sí, bueno, pues esta vez no, esta vez pequeño. Y es que bueno, ya se ve que cuando conseguimos alguna cosilla así nueva e interesante pues nos hace ilusión y pues la enseñamos aquí para que veáis lo que podría venir en un futuro en el canal o podríamos ir enseñando. Y esta es veces una consola, una consola pues como cuando conseguimos la SG-1000 y demás que también hicimos un pequeño vídeo hablando de ella. Pues es una consola que tuvimos hace unos años y que por circunstancias de la vida pues se la acabé cambiando a un chaval. Es una consola que, bueno, voy a enseñar la primero cuál es porque la hemos vuelto a recuperar. Voy a enseñarla por aquí. Ahí está, la Twin Famicom. Ahora explicaré qué es este cacharro maravilloso. Pero vamos a explicar después qué es. Bueno, esta consola básicamente es un combo de Famicom. La NES japonesa y el Twin Famicom Disk. El Famicom Disk. O sea, el Famicom Disk. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando conseguimos nosotros esta consola, pues bueno, tenía tocada la disquetera. Estas consolas siempre vienen con la disquetera y hay que andar cambiando la goma. De hecho, a esta le pasa también. A saber si no es la misma que haya dado mil vueltas por ahí haya vuelto a nosotros. Porque era exactamente igual. Y bueno, pues un chaval que conocía yo y eso. Porque cuando la conseguimos no teníamos disquetes para probarla y tal. Me dijo, bueno, yo tengo algunos disquetes. No que no tengo en la consola, pero tengo algunos disquetes. Si quieres, las probamos con ellos. Vale, pues venga. Fuimos y los probamos y no cogía ninguno. Entonces no sabíamos que tenía más la disquetera y eso. Y dije, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos para jugadores de Famicom nos vale. Aunque en aquel entonces tampoco estábamos buscando jugadores de Famicom japoneses. En aquellos entonces no, ahora sí. Ahora sí. Ya teníamos la NES y digo, bueno, pues con eso vamos apañados. Digo, pues a lo mejor hay alguna forma de meterlos de Famicom en la NES y tal. Hay formas, pero ya hemos ido enterándonos en tiempos recientes que no es tan factible. Hombre, sí, están los adaptadores, pero es un poco coñazo. Es un poco chulo. Entonces queríamos pillarnos una Famicom normal y digo, pues mira, qué pena que ya no tengamos esta. Además, lo estábamos hablando hace unos días donde Juan. Es verdad que no tengamos ya esta porque nos vendría muy bien. Ahora sí nos habría venido muy bien. Ya podemos conseguir cual el Famicom y eso. Pues el caso es que al final ha vuelto a casa. Pues bueno, a este chaval le estuvimos probando allí los disquetes y no cogía ninguno. Y bueno, pues está chunga, no sé qué. Y entonces él me dijo que sabía de que lo podía arreglar. Bueno, yo sé de alguien que puede mirarlo a ver lo que le pasa y tal. Y me dijo, déjamela ahí y se la llevo para que lo vea. No sé quién será. Pues se la llevó y me dijo eso, que era la faja. La goma de la disquetera, que había que cambiársela y tal. Y dije, bueno, pues tampoco tenemos disquetes nosotros. Nos la dejaremos ahí y ya algún día, pues, si encontramos quien nos arregle. Ahora por suerte tenemos a Juanito. Ahora sí, pero en aquellos entonces no le conocíamos. Entonces nada, y bueno, pues ya está. Y entonces este chaval me dijo, ay, pues mira, yo que tengo aquí juegos de esta y no tengo el chisme y tal, si queréis os la cambio por cosas. Cosas que estábamos buscando entonces nosotros. Juegos variados de consolas, cosas raras. Cosas interesantes, ¿no? Y el caso es que en la consola no sabía tocar un concurso y tampoco tenía yo muchas ganas de andar cambiándola por ahí y tal, porque me daba palo. Dice, o sea, ya que sea algo así, que sea un concurso, que sea un regalo y tal. Pues no mola. No mola hacerlo, ¿no? Pero bueno. El caso es que el chaval este se puso un poco pesado. Venga, a ver si tal, que no sé qué. Fue añadiendo cada vez más cosas a la oferta. Que no sé qué, que sí, que no, que trae para acá. Que me hace mucha ilusión. Ya dijo que había, ya tenía localizado quien se la reparase y tal. Digo, bueno, vale. Pues nada, el caso es que al final se la cambiamos y nos dio pues eso, un montón de cosas. Y ya está. Y nos quedamos sin ella, claro, naturalmente. Pero ahora nos viene bien. Y el caso es que hace, antes ayer creo que fue, vi a Luis al de 16 Vindera, que estaba vendiendo una de las suyas, porque él dice que tiene tres, y estaba bastante bien de precio. Estaba con la goma también chunga, que ya digo que a saber si no es la misma, porque podría serlo, que hubiera dado mil vueltas. Y dije, pues ya está, aprovechamos. Ahora que tenemos ahí a Juanito, y ya la podemos reparar y tal, pues espero que podamos repararla. Pues aquí está. Pues si no, por lo menos no vale para los cartuchos. Algo es algo. Si no, como mínimo, pues sí. Pero lo bueno que tiene esta, es que tiene salida V, aquí detrás. Y eso, pues quieras que no, las Famicom, pues no tienen. Y es una ventaja ya. Una ventaja notable. Entonces, bueno, incluso aunque no pudiéramos arreglar la disquetera, tampoco tenemos ningún disquete de Famicom disc. Pues bueno, como Famicom nos viene bien. ¿No? A ver si encontramos un adaptadorcillo, porque aquí sí es factible meter juegos de NES. Y jugarlos a 60 Hz y demás. Pero bueno, ya veis que los mandos van integrados. Igual que la Famicom. La Famicom japonesa, el modelo de Famicom van aquí metidos. No se pueden cambiar. Una mala idea, la verdad. Yo esto de los mandos integrados nunca me ha gustado. Porque eso, pero bueno, luego los fueron cambiando. Menos mal que la NES occidental si tenía mandos intercambiables y tal. Pero bueno. Pues el caso es que aquí ya tenemos y empezar a conseguir juegos de Famicom. Pues sí. De momento tenemos por ahí el Afterburner, que lo conseguimos hace tiempo. Y ya podemos jugar al Afterburner de Famicom tranquilamente. ¿No? Y muchas curiosidades que hay por ahí en Famicom, pero ya que molen tenerlas. Yo tengo la ilusión de conseguir algún día Sweet Home, el juego este en el que se va a hacer Resident Evil. Sí, pero ese no creo que sea fácil de encontrar. No, ya. No lo es. No crees, no es que no lo es. Llevo años detrás de él. Pero bueno. En el caso que ya está aquí, otra consolilla más para el grupo y pues para ampliar opciones de juego con NES. ¿No? Muy bien. A ver qué tal que puede hacer Juan con ella. Esto de las gomas. Le pasé una foto el otro día. O sea, ayer fue. Ayer fue cuando la conseguimos. Le pasé una foto y sin decirle yo nada, me dijo no le es seguro la disquetera. O sea, que eso es un fallo común lo de la goma de la disquetera y tal. Y bueno, la cosa es que no le salió a buen precio y muy maja y le da mucha gracia a la Luis. Y además que no la trajo y todo el rollo. O sea, que mira. Bien, ¿no? Pues estupendamente. Pues nada. Aquí tenemos un nuevo miembro de la familia y supongo que cuando ya tengamos arreglada y vayamos profundizando un poco en el tema ya haremos algún vídeo sobre él. Claro, igual que tenemos prometidos de GEMIL desde el año latana. Y haremos de otra cosa. O de PCEÑAI. O de PCEÑAI lo mismo. Por cierto, ya hemos localizado el fallo de la dúo nuestra. Ya nos ha encontrado Juan el fallo. Es el lector. Hay que cambiar el lector. Y bueno, pues cuando tenga Juan lectores y nos lo arregle, pues le iremos profundizando también en PCEÑAI CD que tiene tela y pues algún día supongo que podremos hacer un vídeo. Claro. De momento subimos este lunes el vídeo de Xbox 360 que hay algunos que me preguntan ¿Y RACAR dónde está? Ese vídeo lo grabé en verano cuando estaba en mi casa con mis padres solas con mi colección de 360. Por eso no está RACAR, obviamente. Pero que había que subirlo porque ya habíamos subido el de Xbox y tenía eso ahí colgado. Al final se me va a pasar el arroz y no lo voy a poner. Así que lo puse y ya está. Pues ahí lo tenéis para que lo podáis ver también. Pero que seguiremos haciendo vídeos normales. El siguiente que toca de colección hicimos encuestas. De momento va ganando Nintendo DS que no sé si terminará siendo la ganadora pero tiene minta de que sí. Así que probablemente el próximo vídeo de consola que hagamos sea de eso y nos quedaría ser de PlayStation 3 de esa generación porque tenemos de Wii, de Xbox 360 nos faltaría de PlayStation 3. ¿De PSP también? Sí, bueno, pero eso es portátil. Es otro tema. Vive ese que es. Está metido en la encuesta. Pero estoy diciendo de esa generación. Una cosa es la encuesta y otra cosa es de esta generación. Vale, vale. Es distinto. Ya está, se entiende. Pues bueno. Portátil es, aunque sea más o menos... No, ya está. Ya ha entendido. Está entendido bien. Venga, ya está. Pues nada. Esto es el nuevo miembro de la familia y ya la veréis supongo en el futuro en nuevos vídeos. Ahí está. Pues hala. Nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Chau.